Soy Berni, mi pasión es investigar. Mirar arriba, mirar abajo y también el interior observar. Porque en todo encuentras ciencia, encuentras arte en cada detalle. Y en cada rincón filosofía hay. Soy Berni, sí, tu amiga científica Explora Mundos. Quiero contarles algo que me pasó ayer. Estaba en un evento y quise ir al baño. Así que al sumarme a la fila de mujeres, una persona me dijo que estoy en la fila equivocada. Inmediatamente me di cuenta a qué se refería. La persona me confundió con un hombre por mi corte de cabello. Me dijo que para evitar confusiones, las mujeres jóvenes deberíamos tener el cabello largo o al menos usar aretes. Frases como estas son pan de cada día. Las he escuchado dirigidas hacia mí y hacia otras personas, tratando de encasillarnos. Por ejemplo, que los niños no lloran o que las mujeres maduramos más rápido. Que hay profesiones para hombres y otras para mujeres. Que los hombres son más racionales y las mujeres más sensibles. Hay tantas, ¿verdad? ¿Y ustedes cuáles han escuchado? Los vivimos en casa, en la calle, a través de los medios de comunicación, que son los estereotipos. ¿Y qué sucede con ellos? Acompáñenos a descubrirlo en este programa para Educación General Básica Superior. Las frases que mencionamos son resultado de los estereotipos que nuestra sociedad maneja. Los estereotipos son modelos o patrones de conducta que definen cómo debemos ser. Actuar, pensar, sentir, hablar y lucir las personas. A partir de los estereotipos, se intenta encasillar a las personas en categorías positivas y negativas. Es así que se producen procesos discriminatorios. Los estereotipos más comunes son aquellos creados alrededor del género. Marcando el rol que tanto hombres como mujeres deberíamos cumplir dentro de la sociedad. Estos estereotipos son aprendidos por niñas y niños dentro de los hogares, al ser transmitidos por las personas adultas, para luego ser replicados en otros espacios, como los centros educativos. Pero son los medios de comunicación los que cumplen un papel muy importante en la transmisión masiva de ideas de la imagen femenina y masculina, para perpetuar los estereotipos. ¿Lo han notado? Cuando era niña, mi hermano y yo disfrutábamos mucho jugando. Tomábamos todos nuestros juguetes. Autos, muñecas, pelotas, legos y tacitas. Y nos divertíamos. Fuimos creciendo y nos seguimos acompañando cuando llegaron los cambios durante la pubertad. ¿Saben qué hacíamos juntos? Cocinábamos platillos muy ricos. Él es muy bueno cocinando. Y yo no tanto. Mi hermano ahora es padre de dos hijas maravillosas. Y no les temen a los temas tabú en las conversaciones. Van aprendiendo juntos. Yo no planeo tener hijas ni hijos. Pero disfruto mucho siendo la tía Berni. Sí, Berni. Desde niño he escuchado que esto es para mujercitas y esto es para varoncitos. Siempre diferenciándonos, poniendo barreras. Los medios de comunicación y la publicidad nos muestran imágenes masculinas y femeninas. Y además se ajustan a los estándares de belleza que están de moda. ¿Y qué me dicen de los estereotipos que van más allá de temas de género? Como la profe Berni nos decía, existen estereotipos que están relacionados al lugar de procedencia de las personas. En el cine y la televisión, incluso en la literatura, podemos observar que se clasifica y encasillan las personas. Y eso es un acto discriminatorio. Yo sé que muchas personas pensarán que estoy exagerando. Pero creo que los estereotipos de cualquier clase pueden generar violencias. ¿Ustedes qué creen? Ya sé a quién podemos preguntarle. Hola Silvi. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bien. He estado pensando en algo y quisiera preguntarte si tú crees que los estereotipos y los prejuicios han coartado la libertad y la autonomía de las personas. Te comento Sebas. Los estereotipos y los prejuicios los vivimos día a día en la interacción social. Por ejemplo, en la comunicación, influyen de manera directa en el pensamiento del receptor de los mensajes. Estos pueden limitar la capacidad crítica, incidir en la toma de decisiones y en la percepción que tienen sobre el entorno que los rodea, generando prácticas de discriminación e intolerancia. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Podemos combatirlo. Difundiendo mensajes de inclusión y de respeto, podemos también motivar a que conozcamos sobre otras culturas, etnias y realidades. También participar en diálogos con el fin de facilitar una convivencia sana, fortalecer la autoestima y las relaciones humanas. Así se pueden evitar las violencias que generan los estereotipos y los prejuicios, ¿verdad? Por supuesto. Esta es la forma, Sebas. Así es. Somos seres humanos con un bagaje cultural y personal diverso. Tenemos gustos, pensamientos, sentimientos y necesidades que no necesariamente deben responder a lo que se considera socialmente correcto. Solo deberíamos respetarnos y tratar de ser felices sin hacer daño a las demás personas. ¡Y ya! Los estereotipos son ideas que no se ajustan a la realidad de cada ser humano. Es una forma de generalizar, simplificar y encasillar que no estamos obligados a seguir. Y es responsabilidad de todas y todos mostrar a las nuevas generaciones que el mundo es diverso. Debemos educar a partir de la reflexión y el respeto para formar personas empáticas y seguras de sí mismas y de lo que elijan. Ahora quiero presentarles a la activista María Mayidova, que de seguro tiene algo que contarnos. ¡Qué gusto que estén tratando este tema! Es importante hacerlo en todos los espacios. En mi país, Azerbaiyán, luchamos contra los estereotipos de género, la discriminación y la violencia contra la mujer. Ha sido un proceso en el cual también están involucrados hombres y niños, ya que su implicación activa es la clave para prevenir y hacer frente a esta problemática. Si se involucran, se podrá cambiar la percepción de la sociedad sobre los roles de género y las normas patriarcales. Definitivamente, Mayam. Romper con los estereotipos es tarea de todas y de todos. Gracias por ver el video.